Vámonos ahora a Chihuahua, porque mire, ayer ahí Francisco Garduño, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, todavía comisionado, fue acusado de ejercicio indebido de la función pública por el incendio en la estación migratoria de Juárez. Ahí murieron, recordemos, 40 migrantes y 25 resultaron lesionados. Pese a esto, el juez Víctor Hernández rechazó la petición de la Fiscalía General de la República de separarlo de su cargo y solamente fijaron la medida cautelar de firmar cada 15 días, fíjese, por la muerte de 40 personas. Tantos heridos y esta es la medida que se fija la audiencia para decidir si es vinculado a proceso, se llevará el próximo domingo y, por supuesto, aquí le tendremos todos los detalles el lunes. Estamos evidentemente ante una ausencia probatoria o insuficiencia probatoria. Tenemos todos los elementos para corroborar todas las acciones que él ha implementado durante su gestión, tendientes a apoyar a los migrantes, a mejorar todas las condiciones de las estancias, a que se cumplan con la normatividad vigente, a mejorar los procesos de ingreso al país. Ah, pero quien sí fue vinculado a proceso fue el director de control y verificación migratoria en Ciudad Juárez, Antonio Molina. Él está acusado del delito de uso indebido de la función pública por esta muerte, pues, de los 40 indocumentados. Sin embargo, el juez no le dictó prisión preventiva, así que podrá llevar su proceso en libertad. Antonio Molina es el segundo funcionario vinculado a proceso por esta tragedia, precisamente.